Desde el principio de la historia de nuestros tiempos, pocos inventos han revolucionado la historia y la manera en que la humanidad percibe su entorno como uno de los inventos e innovaciones más trascendentales del siglo XIX. Les vamos a platicar algo que todos los que hemos probado hemos cambiado nuestra percepción del resto del mundo. El día de hoy, un toque de historia. ¿Cómo surge el porro? Yo soy Luis Fer y esto es Educanabis. ¡Comenzamos! ¿Qué es un joint? Un joint es un cigarrillo con contenido de brócoli mágico. Puede tener entre 0.5 y 1 gramos dependiendo del tamaño del que lo forjes y definitivamente es la manera más trascendental y más utilizada de consumir brócoli espacial en la historia de la humanidad. ¿Pero cómo fue que los humanos comenzaron a consumir porros Luis Fer? Esa mi pequeño güeydi es una gran historia que estoy a punto de contarte. Ven, acércate al fuego. Aunque la humanidad lleva milenios evolucionando de la mano de la planta, la realidad es que el brócoli mágico históricamente se consumía de diferentes maneras, con pipas y artefactos similares en diferentes culturas, con diferentes instrumentos, madera, cobre y algunos otros utensilios, el joint es un invento relativamente nuevo. ¿Cuándo comenzó? ¿Dónde comenzó los primeros avistamientos? Los registros marcan que en 1856, en la Universidad de Guadalajara, porque cómo chingados no México, se tiene el primer registro de que consumían brócoli espacial porque atrás de una farmacéutica, un técnico se dio cuenta que los empleados rellenaban los cigarrillos de tabaco y los mezclaban con brócoli espacial para darse unos tanquezones. Pero definitivamente esto pudo haber tenido muchísimo más tiempo de práctica antes de que se reportara por primera vez en un escrito, pues acusando a los chavos, siempre poniendo dedo. El primer registro de un cigarrillo de brócoli espacial con fines comerciales ocurre en 1870, cuando un journal especializado en medicina publica que se hizo un cigarrillo con brócoli espacial y algunos otros componentes para ayudar a problemas pulmonares y resolver temas de vasoconstricción ahí mismo. Esto es gracias a las propiedades desinflamatorias que sabemos que cuenta nuestro CBD y nuestro THC. Pero la combustión en los pulmones para un problema pulmonar no es necesariamente la mejor solución ni la vía de administración adecuada. Si el día de hoy, por ejemplo, Widi me dijera que le recomendara algo para consumir por este mismo problema, yo le administraría unos buenos vergasos y le diría que no puedes andarte automedicando. Recuerden que el brócoli mágico tiene propiedades medicinales y tiene que ser tratada como medicina si es para fines médicos. Así que vayan con un médico que les dé un seguimiento profesional para que no se metan ustedes en problemas de ningún tipo. Si tu dealer te está tratando de convencer de lo contrario o te quiere presentar esto como la solución a todos tus problemas, no le creas nada, solo te está mintiendo. Por más chaca o rico que bese. A inicios del siglo pasado, el movimiento Rastafari comenzó a ganar popularidad. De la mano, la bachita comenzó a rolarse entre todas las personas afrodescendientes ganando gran popularidad. En las calles se prendía el porrito y se escuchaba reggae para disfrutar la vida y de las bellas artes. Pero en ese momento, el porrito dijo lo mismo que tu novia cuando la llevaste a ese motel de mala muerte. Yo no me voy a quedar aquí. Así que siguió avanzando de la mano de las bellas artes y de esta cultura afrodescendiente migrando directamente al jazz. En los años 20 y 30, los músicos de jazz preferían consumir cannabis en lugar de beber alcohol. Algo muy parecido a lo que está pasando en esta época en todos los lugares del mundo. Fueron en estos 20 años que comenzaron a generarse palabras de slag o jerga popular en donde podemos encontrar situado a nuestro protagonista de porrito. Hubo dos palabras en particular que trascendieron a través de la historia y lo hicieron de maneras muy diferentes. La más popular de ellas seguramente las has escuchado tú aunque no consumas cannabis o no tengas idea del producto. Estamos hablando de muggle. Así es, la palabra que posteriormente utilizaría la autora de los libros más famosos para cultura de niños que es Harry Potter. Tiene un origen en la literatura de Shakespeare pero después de eso se comenzó a utilizar durante los años 20 y 30 haciendo referencia a un porro. Muggle significaba porro y posteriormente se comenzó a utilizar en los libros de Harry Potter llamando a los no magos con este término. Y por supuesto, la palabra joint que el día de hoy es el término más utilizado y que puede tropicalizarse en cualquier ciudad del mundo. Todos sabemos que es un joint y todos sabemos cómo se usa. Al final del día no importa mucho el término que utilices mientras sepas de qué estamos hablando. De cualquier manera, esta madre te va a hacer volar. Gwinguardium Leviosa. La prohibición del alcohol fue un detonante para la popularidad de nuestra planta favorita. Y es que en los años 30, en Nueva Orleans, ya se le conocía como los cigarrillos del jazz. Posteriormente acabó este tema de la lucha contra el crimen organizado que pretendía acabar con el alcohol porque aquí en este canal creo que tenemos bastante claro que la prohibición nunca es la solución y aunque alcanzó el dinero para fundar Las Vegas, se les acabó el chistecito. Sin embargo, las personas, los tomadores de decisiones que estaban recibiendo un aguinaldo por andar luchando contra el alcohol se iban a quedar sin presupuesto para seguir lavando lana. Y sin tener un chivo expiatorio ni a nadie a quien culpar, agarraron a la cannabis de su puerquito. Hubo una campaña de desprestigio a partir de 1937 donde buscaban sacar a la cannabis del mercado y comenzar a culparlos por muchos problemas sociales. Esto agarrándose de los medios de comunicación, el principal periódico de Estados Unidos quienes tenían conflictos de interés comenzaron a decir cosas terribles de la planta de cannabis además de libros de texto escolares en Estados Unidos que vivan desde primaria desprestigiando a la planta y por si fuera poco conflictos internacionales gubernamentales en donde comenzaron a ponerles aranceles impresionantes a todos aquellos países que como México no estaban de acuerdo con las políticas que estaban implementando en Estados Unidos porque veían un interés industrial y médico que iba a la alza pero a ellos no les importó. Estaban diciendo por todos lados que la cannabis volvía agresivos a mexicanos y afrodescendientes además de hacer que las mujeres blancas se quisieran acostar con ellos. Eso me parece un tanto turbio viniendo de nuestros amigos los gringos pero definitivamente yo creo que siendo un poco juiciosos se me ocurrieran algunas cosas más por las cuales los pudieran haber preferido a ellos y que no necesariamente tuvieran que ver con sus prejuicios. Es 1960 hay una guerra en Vietnam y aunque ustedes no lo crean no a todos les fue tan bien como a Forrest Gump. Tenemos a cientos de ciudadanos norteamericanos muriendo todos los días personas en hospitales sufriendo porque perdieron extremidades una crisis social impresionante todas las personas que estaban en contra de este movimiento decidieron juntarse organizarse y hacer lo que cualquier pacheco haría calmarse un chingo prenderse un blunt y pedir un cambio social. Aquí es donde inicia amigos míos el movimiento hippie. El movimiento hippie profetizaba amor y paz rompiendo todos los esquemas de los medios sociales era imposible no verlos era inevitable escucharlos y por supuesto era muy difícil no oler como todos los días en las calles estaba atizando prócoli mágico a más no poder así que comenzaron a formar parte de la verbio cultural de todo un país y después de todo un planeta. ¿Y qué haría un sistema como Estados Unidos capitalista ante esta situación? Lo mismo que hacen siempre hacer pasta. Es inevitable tener a tantos creativos juntos y no poder generar buenas ideas para producir dinero que es básicamente en lo que se basta cualquier agencia de marketing digital el día de hoy. Ellos comenzaron a generar diferentes productos esta década de los 60 fue un antes y un después para la comercialización de artefactos accesorios y productos a la venta de cannabis se registra que entre un 70 y un 80% de los militares en Estados Unidos consumían cannabis un día antes de tener enfrentamientos bélicos porque si ya estás en un país desconocido del otro lado del planeta jugándote la vida con una bandera que quién sabe si te va a respaldar después quieres probar esas madres entonces la gente se echaba un toquecito porque con tan solo 2 dólares tú podías pagar una cajetilla de cigarros que aunque estaba brandeda con una marca tenía adentro contenido narcótico de cannabis para que la gente pudiera consumir esto y relajarse un chingo mientras sufría de algunos de los muchos problemas de ansiedad que pudieran detonar por la guerra llevándose la cultura hippie hasta el otro lado del mundo porque aunque estuvieran en Vietnam y estuvieran perdiendo llevaban en sus pulmones un poquito de jazz en la actualidad existen muchísimos tipos diferentes de porrito nos gustaría que nos dijeras acá abajo cuáles son tus favoritos y es que ya puedes encontrar muchísimas marcas verificadas de papeles de blondes de diferentes cosas hay porritos chiquitos hay porritos grandes con wax con kif una variedad impresionante de oferta para la capacidad impresionante de demanda que has ido generando en el mercado pero sin importar cómo te lo estés fumando recuerda que entre tus dedos tienes muchísima más historia de la que puedas creer nos toca a nosotros escribir el siguiente capítulo de nuestra historia así como este porrito rólale el video a tus amigos porque la información se vuelve a conocimiento cuando se comparte yo soy Luzer y esto es Educanabis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!